En diciembre del año pasado, Alejo, mi socio de aquí de la mesa, me regaló este juego. The Crew es un juego cooperativo, esto quiere decir que todos los que estemos jugando vamos a ganar o a perder en equipo. El juego consiste en una baraja de cartas con pintas y números similares a un naipe normal. Y por medio de unas mecánicas tipo trick taking que en este momento no tengo tiempo de explicar, los jugadores deben completar una serie de objetivos en un orden específico. Lo interesante de este juego es que los jugadores deben hacerlo sin comunicar lo que tienen en las manos, haciendo que cualquier tipo de comunicación que quieran tener se tenga que dar por cualquier otro canal que no sea el verbal. Después de jugarlo unas cuantas veces, nos pusimos a hablar sobre cuán único es este juego, y qué otros juegos lo pudieron haber inspirado, o cuál otro juego se le parece. Un pariente cercano que logramos encontrar fue este. En The Mind, los jugadores tienen la misma restricción del silencio, pero esta vez ningún otro tipo de comunicación es permitido. Esto quiere decir que no hay ni comunicación verbal, ni física, ni ninguna otra. Los jugadores tienen en sus manos unas cartas enumeradas del 1 al 100, repartidas entre todos, y la idea es irlas jugando en orden ascendente, una vez más sin comunicarse. Si un jugador se salta una carta que otro jugador podría jugar, entonces todos pierden. La idea es mirar hasta cuántas cartas logramos jugar como equipo. Luego de jugar los dos para compararlos, empezamos a pensar, ¿The Mind es en realidad un juego o es una actividad? Porque The Crew pareciera como si fuera The Mind, pero llevado al juego. En el podcast de La Mesa varias veces hemos hablado de The Mind, y nos han hecho el comentario de que no es justo comparar a The Mind con otros juegos, puesto que este no encaja con la definición de juego de mesa. Y al parecer este juego abrió un gran debate en los foros en línea. Para mí fue muy sorpresiva toda esta discusión, yo nunca he puesto en duda si The Mind es un juego de mesa o no. Pero no sé, a ustedes no se les hace muy curiosa esta controversia. Aquí en La Mesa llevamos literalmente años hablando sobre por qué nos gusta tanto los juegos de mesa, qué los hace tan atractivos. En últimas, ¿qué son los juegos de mesa y qué los diferencia de otros medios? Y pues todo esto nos hizo pensar, ¿qué hace que algunos veamos a The Mind como otro juego en el largo de venir del hobby y algunos no lo quieran incluir? Ambos lados de la conversación tenemos buenos argumentos al respecto, y todo esto hace que yo no me pueda sacar esta dialéctica de la cabeza. Así que nos pusimos a la tarea de definir qué son juegos de mesa. Una tarea que la verdad parece un poco innecesaria, porque pues es como muy obvio. Sin embargo, no es raro para nosotros como entusiastas querer tenerlo todo guardado en sus sobres, en sus cajas, en las estanterías. Y empecemos entonces con el término juegos de mesa, que de por sí me parece errado. Creo que alguien que no conozca mucho del tema, al decirle juegos de mesa se puede llevar una idea equivocada, ya que lo que nosotros hacemos va mucho más allá de lo que sucede en las mesas. Algunas otras personas prefieren ser un poco más puritanas e irse con el término de la traducción literal del inglés o el alemán, que son los idiomas principales del hobby, y prefieren usar el término juegos de tablero. Pero de la misma manera que juegos de mesa, juegos de tablero, me parece equivocada, porque nosotros no solo jugamos juegos de tablero. Jugamos juegos de cartas, juegos de dados, juegos de minis, juegos de guerra, juegos etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sin contar todas las combinaciones que hay entre todas estas clasificaciones. Entonces, después de pensarle un rato, dijimos, en realidad no es necesario que definamos qué son juegos de mesa. Más bien lo que necesitamos es definir qué son juegos y ya el resto son apellidos que le iremos poniendo. Son minucias. Y sí, sí, yo sé que esta pregunta abre una caja de Pandora gigante, pero se los juro que tengo un punto. Ténganme paciencia. Cuando yo intento definir juegos, lo primero que se me viene a la cabeza son conceptos como reglas, acuerdos, objetivos, incluso tal vez ganadores, perdedores o jugadores. Y pues es lo primero que se me viene a la cabeza y tal vez a ustedes también, puesto que parece que fuera lo obvio, ¿cierto? Es como sentido común. Ahora, el problema con eso es que el sentido común no siempre es tan cuerdo como pensamos. Es más, hay un montón de ejemplos de esto con juegos de mesa, pero eso es tema para otro video. Listo, y hay muchas maneras en que podemos combinar estas características, digámoslo así, para definir los juegos. Pero decidí apoyarme en la gente que ya ha estudiado esto por mucho tiempo. Obviamente nosotros no somos los únicos que hemos pensado en esta pregunta. Hay muchas personas que durante cientos de años han intentado definir qué es juego y pues sería bueno en este momento ver a ver qué es lo que han dicho. De manera que me parece obvio ahora hablar con Santi. Hola Santi, ¿qué más? Hola Andy, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, por aquí en una tarea lo más de sencilla. Santi Rodríguez es un muy buen amigo mío, también socio aquí de la mesa, que lleva mucho tiempo estudiando el aspecto académico de los juegos. Te digo que es un tema bien complejo. O sea, mucha gente ha intentado definir qué son juegos de mesa, qué son juegos en general. Desde varias disciplinas, pues hay como unas definiciones que vienen de antropología, de sociología, de psicología. O sea, que yo conozca, no existe ninguna que uno pueda quedar tranquilo con ella. Santi me hizo un recorrido por diferentes autores y me mostró cómo cada uno intenta definir los juegos desde sus características. Primero podemos hablar de un autor que se apellida Apt. Habla de que los juegos son una actividad, o sea, que son como una cosa aparte que uno hace. Sí. ¿Cierto? Involucran tomadores de decisiones, que vienen siendo los jugadores. Tienen objetivos y tienen un contexto que los limita. Es como esa actividad está limitada por reglas de alguna forma. Esta otra es de Calvoa. Él tiene seis características que le asocia a los juegos. La primera es que son libres, son separados, son inciertos, son improductivos. Están gobernados por reglas y finalmente él habla de que son fantasiosos. Vamos a otra. Esta es de Kostikian, Greg Kostikian. Él es ya de la época de los videojuegos. Él tiene cinco características principales en su definición. La primera es que los juegos son arte, ¿cierto? Una expresión cultural, artística. La segunda es que involucran jugadores que están tomando decisiones. La tercera es que involucran manejo de recursos y también tiene, digamos, la cuarta es que tenemos la forma por la cual los jugadores van a ejercer sus decisiones. Y finalmente, él habla que los juegos tienen un objetivo y que deberían tenerlo. Esta última es de dos autores, Elliot Avedon y Brian Sutton-Smith. Y tienen cinco características. La primera es que los juegos son un ejercicio en el control de sistemas. Los juegos son voluntarios. Es un concurso entre poderes. También tienen que estar, ellos dicen, confinados por reglas, pero podemos decir, pues, limitados o restringidos por reglas. Y, finalmente, que tienen un resultado desequilibrado. Pero después de todo lo que tú has estudiado, y porque yo sé que lo has estudiado para tu maestría y tu doctorado, etcétera, tú puedes, dame una definición de juego. No, 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 no te puedo dar una definición de juego. Te puedo dar algunas definiciones que me gusten, ¿cierto? Ajá. Sí, no, una no, no va a haber. Te puedo dar algunas. Es muy frustrante no tener una definición clara, no tener algo concreto. Pero, ¿saben qué? No, 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 no. Yo creo que estamos cometiendo un error. Creo que hemos estado amarrados, cuadriculados. Creo que necesitamos ir más allá. Después de toda esta conversación con Santi y no poder llegar a una única definición de juego, pues lo más útil para organizar todo este desorden que tengo en la cabeza es recurrir a la filosofía, la verdad. Y claro, me topé con el filósofo Ludwig Wittgenstein, quien a este constante cambio, movimiento y falta de certeza a la hora de definir algo, lo llamó juego del lenguaje. Un término bastante apropiado, por cierto. No me lo inventé yo. Wittgenstein dice que en realidad es imposible llegar a definiciones precisas de fenómenos del mundo, puesto que las palabras no son solo palabras, sino que son como seres vivos que van a ir mutando y cambiando a través del tiempo, la geografía, las culturas y demás contextos. Por otro lado, el historiador Johan Wisinga propuso el término ludo ergo sum, juego, luego existo, hablando de la importancia del juego, que en realidad jugar es algo inherente al ser humano, es algo que nos hace humanos. Y también está Bernard Switz, quien propuso la lúdica como una manera de llegar a la utopía y dio una definición bastante simple, pero muy poderosa. Switz dijo que los juegos son un intento voluntario de sobrepasar obstáculos innecesarios. Y yo no sé bien, pero yo creo que Switz era un poeta. Miren que nunca menciona reglas, ni objetivos, es más, ni siquiera menciona jugadores. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Cómo unificamos todo esto de lo que hemos estado hablando? Yo creo que tal vez no saber qué son juegos en realidad no es un problema, ya que cualquier definición que pueda contener a todos los juegos, pues como lo dijo Wittgenstein, tendrá que ir cambiando constantemente con el tiempo. O sea, ese es mi punto de vista. Me parece una discusión súper interesante que me encanta tener y aprender y apreciar y estar abierto a nuevos, como nuevos campos y nuevas visiones sobre esto de definir los juegos, pero a la vez es como muy bizantina en el sentido de querer encajar las cosas como en un cuadrado, cuando son cosas muy humanas que no funcionan así. Los juegos se resisten a encajar, por paradójico que eso suene. Cada vez que creemos tener ya una definición clara, aparecen un montón de ejemplos de no ser juego. Y si aceptamos este pensamiento, en realidad resulta mejor que no podamos llegar a una única definición. Si lo hiciéramos, estaríamos condenando a los juegos a vivir exclusivamente en ese tiempo y en ese espacio de ese juego del lenguaje. Caeríamos en la trampa del prescriptivismo, estaríamos diciendo los juegos van desde aquí hasta aquí, condenándolos en últimas a morir demasiado pronto. Igual yo creo que es normal sentir la necesidad de tener definiciones claras. Especificar las cosas es supremamente importante, ya que nos va a ayudar a tener un lenguaje en común para comunicarnos. Sin embargo, no es que las definiciones no sean útiles, pero la definición de juego no nos va a ayudar a tomar decisiones de diseño, no nos va a ayudar a ampliar el espacio de posibilidades de los juegos. Por el contrario, lo estaría limitando. Para mí, los juegos en realidad son una forma de expresión artística. Están al mismo nivel que la música o la pintura. Yo no sé definir qué son, pero sé muy bien cuando estoy en presencia de una obra de arte o de una canción. Es algo que percibo con más de un sentido. Por más poético y esotérico que eso suene. Y por eso es que amo los juegos. De mesa, de cartas, de dados, de minis, de lo que sea. Podemos comprender los juegos entonces como un conjunto de reglas y acciones que realizamos con mecánicas que las enmarcan. Pero ahí estaríamos definiendo únicamente el esqueleto de los juegos. Importante, por supuesto, pero no es suficiente para poder definirlos. Encima de esto tenemos una capa más metafísica, que es la capa de las interacciones, que está relacionada con las experiencias que tenemos como participantes. Y es en esta capa donde residen los juegos, apoyados obviamente en sus mecánicas y sus reglas. Yo creo que los juegos de rol son el mejor ejemplo de esto. En esencia, ellos son un conjunto de reglas compiladas usualmente en un libro. Pero de este conjunto de reglas aparecen literalmente universos enteros listos para ser explorados. Parece que entender el mundo como un conjunto de absolutos puede ser muy útil para la física o para las matemáticas, pero en realidad nuestra mente no funciona de manera binaria. A veces las cosas pueden ser, pueden no ser o pueden estar en un lugar intermedio. Esto nos muestra que los juegos de mesa son algo tanto objetivo como subjetivo a la vez. El punto al que yo quería llegar con todo esto es que si queremos entender los juegos, creo que hemos estado perdiendo el tiempo siéndonos la pregunta ¿qué son? Ya que esto nos va a llevar rápidamente a la trampa del prescriptivismo. Mind es un juego, no. Pues a ver, Andy, digamos que esto es de esas cosas que definiciones es lo que hay, entre gustos no hay disgustos, te puedes quedar con la que más tranquilo te deje, ¿cierto? También de pronto la que más te guste, la que mejor te suene, la que quizás hasta puede ser dinámico. Y puedes estar como casi que transgrediendo las definiciones o transitando entre ellas e irte a la definición que en ese momento más te sientas como que te captura lo que eres y lo que son para ti los juegos. Pero entonces ¿qué nos queda si no podemos llegar a una definición clara y concisa? Nos vamos a volver escépticos y vamos a decir que en realidad los juegos no existen. No necesariamente y aquí es donde la definición de Switch se vuelve supremamente importante. Si vemos los juegos desde ese punto de vista podemos más bien cambiar la pregunta de qué son por cómo me siento ante un juego, cómo me siento jugando un juego y cómo me siento ante otros jugadores. The Mind encaja perfectamente en este contexto. No me queda la menor duda de que estoy en presencia de un juego y al fin y al cabo eso es lo que importa. Como cualquier expresión artística los juegos tienen entonces un texto y un subtexto. Así como un cuadro dice mucho más que solamente los brochazos sobre el lienzo o una canción dice mucho más allá que solo sus notas y melodías, un juego tiene mucho más para decir que solamente sus reglas y mecánicas. Pero eso es una conversación para otro día. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Cuéntenos en los comentarios ustedes cómo entienden o cómo definen los juegos. Si les gusta estos temas tenemos un podcast semanal que se llama El Podcast de la Mesa disponible en cualquier plataforma donde hablamos sobre los aspectos sociales y culturales alrededor de este maravilloso hobby. No se olviden darle like y suscribirse para que estén al tanto de todo lo que estamos haciendo aquí en La Mesa.